Hola, muy buenas noches, don Javier, feliz de saludarle. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le pasa a Chivapuch, que de repente le han entrado los ansias de abandonar ese centralismo que él mismo capitaneaba, esa falta de coordinación con el resto de instituciones y ha decidido ahora hacer partícipes a todos? Bueno, realmente no. Realmente lo que ha hecho es contraprogramar, porque hoy comenzaba en las Cortes Valencianas, y a su pesar, porque él quería, igual que Pedro Sánchez, son dos gotas de agua, quería hacer en Moncloa y él y Chivapuch en presidencia una comisión de reconstrucción. El Parlamento Valenciano aprobó que hubiese una comisión de reconstrucción dentro de la sede parlamentaria y con las normas habituales de las Cortes. Esta mañana comenzaban las comparecencias y lo que ha hecho Chivapuch, que no tenía agenda para hoy, ni para mañana, ni para pasado, como suele ser habitual, ha decidido contraprogramar la presencia de los agentes sociales en las Cortes Valencianas, que han dicho algunos de ellos cosas como que de aquí tenemos que salir reduciendo la estructura política del Consejo y la burocracia. Y, por tanto, lo que ha hecho ha sido convocar, efectivamente, a todos los que tú has relatado, Javier, en una reunión sin contenido para que escuchasen lo que Chivapuch tenía que decir. Y, desgraciadamente, los alcaldes de la Comunidad Valenciana no han hecho sino quejarse reiteradamente por la falta de información, solamente porque los hemos denunciado al defensor del pueblo, al sindic de Greuges valenciano, de que no se daba ninguna información a ningún alcalde sobre las zonas de infección, ni sobre el número de contagiados ni de víctimas, solamente así, dos meses y medio después, conseguimos que al final de la semana pasada se diese información a los vecinos, como toca, para poder protegerte, solo por eso. Pero, a día de hoy, siguen estando prohibidos la realización, como está consiguiendo el alcalde, y quiero felicitar al Ayuntamiento de Alcorcón, en Madrid, o el Ayuntamiento de Onda, en Castellón, o el de Alicante Capital, sigue estando prohibida la realización de test a tus vecinos, que debiera ser una manera en la que todo el mundo pudiésemos contribuir, y, por tanto, el nivel de cooperación del Gobierno valenciano con los ayuntamientos es ninguno. Señor Barrachina, ¿por qué el Gobierno valenciano ha dejado al margen al sector taurino de las ayudas previstas para toda la industria agrícola y ganadera? Bueno, pues porque es una raza española. El toro bravo es una raza española y se ha creado una orden de ayudas, una convocatoria para ayudar a aquellos que han tenido pérdidas, no por su mala gestión, sino porque hay una prohibición gubernamental, y justamente el sector ganadero con mayores pérdidas, un sector que genera 300 millones de euros y tiene más de 9.000 reses bravas en toda la comunidad valenciana, ha sido excluido. En principio, Compromís dijo que esto era solo para aquellos sectores agrícolas y ganaderos que daban de comer, y cuando supo que el 100% de las reses bravas acaban en las mesas de los valencianos y en nuestras despensas, porque todas se sacrifican para el consumo humano, entonces dijo que era para aquellos que tuviesen pérdidas. Y cuando supo que el sector ganadero con mayor cantidad de pérdidas de toda la comunidad valenciana era el de reses bravas, pues ya no ha dicho nada. Y lo que se van a ver es, naturalmente, en los tribunales, porque tanto aquellos que celebran los festejos como los propios ganaderos, pues naturalmente van a demandar al gobierno valenciano por su sectarismo en la distribución de ayudas. Que, por cierto, junto a las víctimas del coronavirus, junto a los sindicatos médicos y enfermeros, también la Asociación de Ganaderos de Reses Bravas habíamos pedido al Partido Popular que acudiesen a las Cortes Valencianas a esa comisión de reconstrucción en la cual han sido vetados todos ellos para darnos su versión sobre qué debe hacer la comunidad valenciana mejor para que en una siguiente situación de crisis no quedemos en posición tan postrada como la actual, don Javier. Pero no tiene mucho sentido ese ninguneo, teniendo en cuenta que el 95% de los ingresos que tienen las 100 ganaderías valencianas proceden justamente de los festejos taurinos. Sí, efectivamente. Y de hecho es la comunidad valenciana, junto probablemente con Aragón y el sur de Cataluña, donde ya consiguieron también en gobierno nacionalista y socialista su prohibición, consiguen hacerlo. Por ejemplo, aquí no se atreven a prohibir, lo han hecho en Valencia Ciudad con el toro embolado y en algún municipio, pero no se atreven a prohibir una tradición que tiene presencia en 270 municipios valencianos y que además es el corazón de sus festejos. No se atreven a prohibirlo, pero sí se atreven a ir poniendo inconvenientes. Un segundo médico adicional, es decir, trabas para que este festejo tradicional español y valenciano con reses autóctonas se siga celebrando. Al final es no atreverse a una prohibición abierta, directa, como en Cataluña, sino ir agotando unos festejos tradicionales que generan actividad económica, que además movilizan multitud de recursos y después que están situados geográficamente en los lugares de mayor despoblación. Por tanto, nuestras ganaderías están en los lugares donde la comunidad valenciana más necesita presencia de ganados y de actividad económica. Por tanto, es puramente ideológico. Incluso, ya no solo el ABA, la Asociación Valenciana de Agricultores, sino la Unión de Yaura Ors, a quien se le atribuye cierta proximidad al Gobierno, ha salido criticando el cesarismo y la ideología trasnochada de quienes nos gobiernan en la Comunidad Valenciana. ¿Qué le parece, don Miguel, que Irene Montero haya confesado en privado, pero se niegue a reconocerlo en público, que ya tenían miedo al contagio antes de la manifestación feminista? Bueno, pues todos sabemos que su negligente gestión ha causado miles de muertos en España, que con un gobierno distinto habrían muchísimas más personas vivas. Pues, francamente, Alemania, con mucho menor número de contagios, había prohibido este tipo de manifestaciones y Alemania ya ha salido y, desgraciadamente, España y la Comunidad Valenciana seremos los últimos del mundo en salir. Y saldremos porque el virus se agota por el paso del tiempo, por la llegada del verano y por la actividad heroica de sanitarios que hasta hoy no se les ha equipado en condiciones. Por tanto, lo que dice Irene Montero es lo que todo el mundo sabíamos y lo que Pedro Sánchez ha procurado al final. El 8M se celebró con cientos de miles de asistentes, con millones en toda España, porque hay una señora, Carmen Calvo, vicepresidenta contagiada del gobierno, que era la responsable de la comisión contra el coronavirus, que dos días antes dijo que nos iba la vida en acudir. Es decir, no en no acudir, sino en acudir a unas manifestaciones en las cuales quienes tienen la información, quienes recibieron durante el mes de enero 30 comunicaciones dándonos a conocer la situación urgente que vivía España, decidieron desconocerlas y, por motivos políticos, para poder cantar eso que gritaban allí de Madrid será la tumba del machismo, que es lo que en la guerra civil se gritaba Madrid será la tumba del fascismo, pues para poder evocar ese grito guerra civilista, prefirieron que se extendiesen los contagios por toda España antes que hacer una tarea preventiva como correspondía. Es la primera vez que los responsables de la salud pública han perjudicado enormemente nuestra salud, prohibiéndonos realizar test, aconsejándonos que no llevásemos mascarillas porque generaban una falsa sensación de seguridad hasta que han podido multarte por no llevarlas, 600 euros por no llevarla y 2.000 si no te resulta simpática la sanción y, por tanto, han actuado, han hecho todo lo que deberían hacer para que España sea el último país de los 200 del mundo en datos de lucha contra la pandemia. Bueno, también el cirujano valenciano Pedro Cavadas, hace cuatro meses, el 30 de enero, advirtió de la letalidad y del riesgo del virus y por aquel entonces le trataron de alarmista y de propalar bulos. Bueno, da la impresión de que datos existían, ¿no? Sí, bueno, y parece que llegaron a ser más de 30 las comunicaciones alertando a España de la situación de riesgo y lo que se hizo fue justamente bloquear a aquellas comunidades como la de Madrid que quiso tomar decisiones con rapidez, pues como a día de hoy se sigue bloqueando que el Ayuntamiento de Alicante pueda hacer a sus 3.000 trabajadores los test. Es decir, aquí ha habido un único objetivo que es aparentar que estamos bien sabiendo que estamos mal y contribuyendo a que esto esté peor. No es aleatorio que la semana pasada, en el mismo día, se tomasen tres decisiones. Borrar 1.918 muertos de la lista oficial, destituir al coronel que investigaba al gobierno y comprar todas las portadas de todos los periódicos de España con un eslogan propagandístico, que es un eslogan acertado para un partido político, el de salimos más fuertes, pero falso, tendencioso y que pagado con dinero público supone un enésimo intento de compra de voluntades, que es en lo que nos van a tener, desgraciadamente, los próximos meses, si no años, para tratar de acallar lo que es una evidencia y es que la gestión sanitaria del coronavirus en España ha sido catastrófica por quienes tenían la facultad de prevenir el gobierno de España y por quienes centralizaron todas las decisiones de compra el gobierno de España. Bueno, don Miguel Barrachina, por cierto, enhorabuena por su triunfo en tribunales ante la diputada autonómica de Ciudadanos Cristina Gavarra por injuriarle en redes sociales. Le ha ganado usted ante los tribunales, la obligan a pagar una indemnización y enhorabuena porque creo que ha donado ese dinero a la organización Fray Luis Amigo. Sí, bueno, es una organización que, desgraciadamente, como tantos otros, ha perdido las ayudas del gobierno, en este caso de la Diputación de Castellón y, bueno, pues cuida a 20 niños a los cuales hace una merienda por las tardes, les da repaso, les ayuda a aquellos colectivos que quedan, desgraciadamente, a veces fuera del circuito formal y, por tanto, merecen ellas y otras muchas entidades, como Cáritas, que está triplicando el número de comidas que ofrece semanalmente, necesitan y merecen que nos volquemos. No van a ser suficientes los impuestos y sus subidas generalizadas suelen ser contraproducentes, pero la solidaridad es indispensable y va a ser tiempo de mucho de eso, sí. Don Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular y las Corts Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un placer y hasta dentro de muy poco, si Dios quiere. Hasta pronto, muchas gracias.